La mezcla perfecta DJ Saúl Iván Mírala, mírala, mírala Rosa vestida de saliva y sal Nosotros cuantos en la coja y en el En el suelo del salón Mírala, mírala, mírala Como esa gira, como mi demás Sufriré y renacer entre las cenizas Olviéndolo en celar Me entro más y de ti Y en pena me gusta No eres en realidad De mis pesadillas Eres bello, bello, bello Delirioso y bello Y sola de la tierra Tenía que gritar y no me muevo No, bello, bello, bello Más que una cuesta de sol Más que me pudo dañar No, bello, bello, bello Delirioso y bello Oh, 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 oh Así me haces todo Dime, bello, bello Delirioso y bello No, bello, bello, bello No, bello, bello Más que una cuesta de sol Más que me pudo dañar No, bello, bello, bello Delirioso y bello No, bello, bello, bello Quisiera que me dejes una loca Sabes, te quiero, baby Te llé Siéntete Te llé Con esa letra Que Que me atacan las piernas DJ Saúl Iván Hey, güera Como te vuelvo a ver Te mariposa Con la dolor Hey, güera Ten cuidado Porque Hoy te hago Esclavo Oh Sé que estoy loca Lo sé Loca, loca, mujer Que no es capaz de morir Para defender su amor Me siento loca, mujer Loca, loca, mujer Que no me importa Con él Te va a bailar DJ Saúl Iván Amanecer A mi costado no es igual Estar contigo Nada que ver con mi perversión Favorito Sin tu Ya estás arañándome la espalda Sin tus manos que me estrujan como papilla Sin tu Me duele Me duele Me duele Me duele Mi garganta Sin tus dientes de tortura Me luchan yo no siento nada Hacer el amor No, no, no No, no, no Es como no hacer nada Mata fuego en la mirada Mata la del arma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Hey DJ Saúl Iván No me acerques en este momento Podría estallar No me toques Estoy desolada Me siento muy mal Y sin frutar Y sin votar Grisis, grisis, grisis brutal Grisis, grisis, grisis total Unirte en la noche Para no llorar Unirte en la noche Liberación final DJ Saúl Iván Poco a poco Poco a poco Seguir Y cantar El sol en mi Te esperas Por favor Volver a mi Si sé que soy Comenzaste a contar Que soy mala y en paz Que estás de mi Cuando te pierdas Solo me llevas No me llevas ¡Mira! Ríe Dora Si tu mientes Y tú millas Yo me diéndome Un viaje a que de la vida DJ Saúl Iván Dicen que estoy mojo Lo que me sos no, que es mundo y mi mundo no Que es mundo y mi mundo no, frente a ellas de razón De mi la ilusión, que llegara un ángel de adelante Que me pida que lo amé, y de pronto ya de suerte Se hizo conocerte, y me cruzaste mi camino Ahora creo en el destino, tenerte, por siempre conmigo Lo que me suerte es ser el que mandó Y tú sientas lo mismo Y tú sientas lo mismo Las cosas de juego, lo que vengo a decirte mujer Y es que al fin descubrí la verdad, es cruda pero aquí está Adivino quién eres, hace tiempo que no estamos bien Y quizás esto rompa mi vida, pero prefiero saber Cuando llevas tú con él Y es que cuando un hombre te enamora, te ciegas Te amarra a su voluntad, y creas que siempre te amargan Pero al final, tan solo pierdes en el mar y más Cuando te enamoras, y bien no sé La herida puede ser mortal, pero él nos miente a las dos Cuidémonos Y tú ni yo vamos a perdonar Calma DJ Saúl Iván DJ Saúl Iván Y tú ni yo vamos a perdonar En una noche me quedo 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 De la noche me quedan En una noche me quedo En una noche me quedo hablaba Lame Relológando Quängen 首先 La Quж At La gente me sin nada me apunta con mi dedo Susurra a mis espaldas que a mí me importa un dedo Nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Si no soy así, no soy así Nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo diga Entre las cuatro maldades de mi habitación Que se importan de menos Si te quedes con el sol de tu vida Y no sabes cuándo Una, dos, tres, cuatro Hay algo que me está pasando Te quiero contar Mi pasada, diario y por eso Me desea, todo el cual DJ Saúl Gala Mi amor es mío Si te quedes con el amor Si te quedas con el frío Te pago en tu alma Y el corazón Si me pierdo el sol Si me pierdo el sol Si me pierdo el sol Mi amor es mío 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!